Bueno, pará, vamos Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Te lo juro que yo misma no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estoy contenta No quisiera que de nadie te acordara Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Ni más grande en este mundo Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo que el cariño que pedí Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quédeme, quédeme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti